...comunicación con los diferentes miembros del gabinete, ha dado instrucciones específicas para atender las eventualidades que se han presentado a lo largo de estas horas, encargó de manera directa que el licenciado Alejandro Bravo se encargara de la zona de la Costa Grande, que es una de las más afectadas, y que coordinara las acciones aquí en Acapulco el licenciado Tulio Pérez Calvo, secretario de Finanzas, y en la zona centro, su secretario particular, quien en ese momento también está reunido con todos los compañeros, viendo incluso algunas partes de incidencias, sobre todo de bloqueos de caminos en la zona de la montaña. Desde luego le reitero nuestro reconocimiento, una instrucción precisa del gobernador Astudillo por la colaboración constante, oportuna, eficiente, que invariablemente nos otorga el ejército, la marina, los diferentes organismos federales, la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que han trabajado muy de cerca con la Secretaría de Obras Públicas y con otras instancias que tienen que ver con la infraestructura. El licenciado Tulio Pérez Calvo va a permanecer en que Acapulco y va a estar en contacto con la señora presidenta municipal, la licenciada de la Román, con todas las instancias gubernamentales para que haya una respuesta inmediata, si se pudiera presentar eventualidades con las que se han ocurrido en el transcurso del día.